En mi cofre de latón me pareció una carita Amado vea que el amor antigua como la tierra El espejismo del autor te mostrará tu alma gemela Una historia tan perfecta Una historia tan incierta Nunca nadie escribió del dolor que da la vida Y nunca nadie me explicó que el amor es un suicida Y nunca nadie me advirtió que la soledad florece Que acompaña y enrojece Que a tu alma entristece Así sin fin Y miro a la luna y ella me tira a mí Te busco en el cielo y no estás ahí ¿Cómo reconocerte si nunca te he visto aquí? Y de frente Y de atrás de mí Y de atrás de mí Y de atrás de mí Nunca nadie me explicó que el amor es un suicida Nunca nadie me advirtió que la soledad florece Y de atrás de mí 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 Y ella me mira a mí, me busco en el cielo y no estás ahí ¿Cómo reconocerte si nunca te he visto aquí, mi ofrenda y detrás de mí? Me busco, mi ofrenda y detrás de mí Me busco, mi ofrenda y detrás de mí ¡Suscríbete al canal! 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 OOó, OOó, OOá, OOó, OOó, No te atrevas a olvidarme OOó, 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 No te atrevas a olvidarme ¡Gracias! No hay un lugar que no estés en mi mente No hay un momento que se apague tu recuerdo Las piedras en las noches te siento tan lejos Estos días son infierno Arranjame tormento, apaga este fuego Crecemos en el tiempo Crecemos en el tiempo Regresamos al tiempo Arranjame tormento, apaga este fuego Arranjame tormento, apaga este fuego Te llenas de abrazos, ven otra vez No hay corazones que estén en el saber No hay una distancia en las puertas de ayer Necesito creer, necesito hablarte ¡Gracias! 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 Y en estos brazos otra vez Tengo más que descontar Tengo más que descontar Y en estos brazos otra vez Ay, mi hermónio va a ser mal Hazme sentir después de mal La luna convierte Que los sueños son la realidad Tengo más que descontar Y en este brazos otra vez 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 Venga de la noche Escúchame Y en este brazos otra vez Y en este brazos otra vez Desde el momento en que te conocí Un determinado fueron tus ojos Echazladados en mi corazón Fuera sus besos Y en este brazos otra vez Y en este brazos otra vez Quiero escribir un nuevo amanecer Si te supieras Cuanto al menos Que sientas lo que siento por ti Y en este brazos otra vez 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 A mi lado, desde el momento en que te conocí Con sentir el vento fueron tus ojos Lechas cerradas en mi corazón Se me alentizas con una hierba Porque por Dios me gusta mirar Se me alentizas con una hierba Porque por Dios me gusta mirar Se me alentizas con una hierba Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Castolecha de sil котos, hierro 20 de люди! ¡Gracias! 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 Sinten las noches Es tu presencia oscura y fría Esta esencia que mata, que arremata y me hace estremecer Sus filos entre calles, fantasmales de mis miedos Vos camino a la tumba donde ocultas el amor Esta noche recibiré el misterio Es el turno de tu corazón Esta noche recibiré el misterio Es el turno de tu corazón Es el turno de tu corazón Es el turno de tu corazón Esta noche recibiré el misterio Es el turno de tu corazón Es el turno de tu corazón Esta noche recibiré el misterio Es el turno de tu corazón 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 Y donde quiera que vayas No pierdas la ilusión Y pienso que algunas veces Podríamos sufrir por ti Hoy de eso yo me arrepiento Y me he dejado de sufrir Cuéntame Cuéntame ¿Por qué te has ido de aquí? Cuéntame Cuéntame ¿Por qué te has ido de aquí? Cuéntame ¿Por qué ya no estás aquí? Cuéntame Cuéntame, porque ya no estás aquí Cuéntame, que te has ido de aquí Cuéntame Cuéntame, que te has ido de aquí Cuéntame, que te has ido de aquí Cuéntame, que ya no estás aquí Cuéntame Cuéntame Queda solo el silencio que hace estallar La noche fría de alma La noche que nos amaba Solo nos queda Solo quedan las ganas de llenar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente Lo que hemos dominado Pues ya no queda nada De que amar Hoy no las piernas Las ganas de llenar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente Siempre hemos dominado Pues ya no queda nada De que amar Nada Queda Queda Poca ternura Y alguna vez Haciendo una locura Un beso y a la fuerza Solo Queda Lo que es tu madre Para no hacer La vida insoportable Y así me hagan las penas Solo Solo Eso queda Solo queda Las ganas de llenar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente Frente a frente Lo que hemos dominado Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente Lo que es tu madre Y así me hagan las penas Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente Gracias astation Frente a frente No te nada Frente a토 Frente a frente Baja Y así me hagan las penas Este historical Y así me hagan las penas 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 Creen lo que sea Solo queda las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se alejará Frente a frente vaciamos la mirada Y ya nos queda nada Y ya no queda nada Y ya no queda nada